La investigación por supuestos actos de corrupción de exfuncionario de Petroecuador da primeros resultados. Documentos electorales para elecciones del 2017 contarán con rigurosas medidas de seguridad. CERCOV reconoce a proveedores que contribuyen a la transparencia en la contratación pública. Y en lo internacional, Rousseff encarará al Senado en la última fase del juicio el 29 de agosto. Aumentan a 52 los civiles y rebeldes muertos en bombardeos en Alepo. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero ciudadano emisión estelar de este miércoles 17 de agosto. Empecemos con la información. El secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera dio a conocer los avances en la investigación que se lleva a cabo sobre un caso de corrupción a través de paraísos fiscales que involucra a un exfuncionario de Petroecuador. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, informó que una persona fue detenida en el país por el supuesto delito de cohecho y que ésta tendría relación con el exgerente de Petroecuador, Alex B. El señor Alex Bravo ha abierto certificado de depósitos millonarios de más de un millón de dólares en cuentas en Panamá. Pero también hemos descubierto la corrupción privada. El secretario jurídico presentó una denuncia en la fiscalía y la noche del martes se logró la detención para investigaciones de Javier B., directivo de la empresa Oil Services Solutions. Hemos descubierto que al señor Bravo, una vez que firmaba contratos con compañías como Oil Services Solutions y a la vez recibió comisiones en el exterior de esas compañías por alrededor de 600 mil dólares. A través del pareriso fiscal de la compañía Oil Services se le paga al pareriso fiscal del señor Bravo. En los próximos días se realizará una solicitud formal a través de los canales diplomáticos de la Confederación Helvética, es decir, Suiza, para su pronta colaboración. Con este hecho, Mera ratificó la voluntad del gobierno por impedir que funcionarios públicos tengan bienes en paraísos fiscales. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Ecuador continúa su lucha constante contra los paraísos fiscales que se profundizó luego de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el caso Panama Papers. Este fenómeno de réditos incalculables afecta principalmente a los países en vías de desarrollo. Desde 2007, el gobierno ecuatoriano emprende una lucha contra los paraísos fiscales. Luego de que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas haya aprobado la propuesta de Ecuador para el combate del manejo inadecuado de capitales y salida de divisas. Ahora que lo que vamos a hacer con paraísos fiscales, lo van a hacer en los próximos meses, vamos a dar una lucha noble, vamos a dar una lucha por la humanidad, para acabar con esa lacra, esa vergüenza de la gente que esconde su planta para pagar impuestos y no poder ayudar a reconstruir después del terremoto, porque esto es lo que significa no pagar impuestos. Entonces vamos a dar una lucha internacional en contra de los paraísos fiscales. El fenómeno de los paraísos fiscales es un problema mundial y contiene un incalculable rédito económico. Mauro Andino, presidente del Comité de Justicia de la Asamblea Nacional, comenta sobre esta problemática. ¿En qué perjudica eso al Ecuador? Muchísimo. Primero, porque muchos de esos recursos económicos a lo mejor están vinculados a tráfico de drogas, a trata de personas, a evasión tributaria, evasión fiscal. Y lo que es más, con la salida de esos capitales se está prácticamente generando más desempleo, generando menos inversión en el país. Como parte de este combate, el Ejecutivo entregó a la Corte Constitucional una pregunta para consulta popular donde la ciudadanía puede decidir si su candidato a cargo público puede tener o no su capital en paraísos fiscales. El ciudadano necesita saber, sobre todo cuando las personas que están implicadas son actores públicos y son actores políticos, porque además de los personajes políticos hay actores públicos, futbolistas, actores, directores de cine, etc. Pero ese tipo de actores tienen menos responsabilidad para con la sociedad y con la ciudadanía de la que tiene el cargo político, que además está en representación del ciudadano. Las investigaciones para detectar a los propietarios de capitales invertidos en empresas offshore continúan. Un trabajo en conjunto realizado por varias entidades estatales. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Se suscribió el contrato mediante el cual el Consejo Nacional Electoral formaliza el compromiso con el Instituto Geográfico Militar para la impresión y resguardo de los documentos para los comicios de 2017. El Instituto Geográfico Militar elaborará de manera tangible papeletas y documentos para presidentes y vicepresidentes, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas en el exterior y parlamentarios andinos, utilizando papel bond de distinto gramaje, papel químico y papel de seguridad. Se radican en medidas tecnológicas de primer nivel, como son fondos de seguridad que tienen que ver con tramas exclusivas del Instituto Geográfico Militar, medidas de seguridad de segundo nivel con diseños anti-scaner que evidencian inmediatamente el dolor. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, manifestó su total confianza en el Instituto Geográfico Militar en esta labor. Juan Pablo Pozo, presidente del Instituto Geográfico Militar para el país, sin duda diciendo que estamos de muy buenas manos. Sabemos lo que representa el Instituto Geográfico Militar para el país. Nuestro principal y único objetivo es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y ese respeto absoluto a la voluntad de la gente implica garantizar la decisión de las y los ecuatorianos en los procesos electorales. En total se elaborará, teniendo en cuenta la primera y la segunda vuelta, 65.788.189 papeletas electorales. Y el total de documentos electorales es de 13.905.884. Los documentos se imprimirán luego de conocer el número de movimientos y partidos políticos que participarán en los comicios de 2017. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La subasta inversa de medicamentos generó un ahorro de 320 millones de dólares para el país. Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Contratación Pública en declaraciones para nuestro medio, informó el beneficio que ha representado para el Estado este proceso. La subasta inversa corporativa de medicamentos ahorró al Estado cerca de 320 millones de dólares en la adquisición de más de 326 medicamentos. Gracias a esta compra ya no dependen de procesos discrecionales, sino que estamos asegurados desde el 2016 hasta el 2018 de que estos medicamentos se entreguen de manera segura, eficiente, eficaz en todas las unidades de salud. En este proceso, las compañías nacionales contaron con un 17,5% de preferencia frente a empresas extranjeras, por lo que el 80% de compras fueron adjudicadas a farmacéuticas del país. Más del 80% de los productos que están en el mercado ecuatoriano son medicamentos genéricos. El hecho de la marca no le da ni le quita calidad a un producto, son los estándares de calidad que se controlan lo que garantiza la seguridad de un producto, la calidad y su eficacia. Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Contratación Pública, recalcó que todas las medicinas cuentan con el control de calidad y registro sanitario. Los medicamentos cuentan con todos los estándares de calidad, como son contar con registro sanitario, los elementos de control postregistro, que esto es importante, y la farmacovigilancia. Esto significa que las unidades médicas, los doctores, los médicos, los diferentes hospitales hacen un reporte y ese reporte periódicamente permite alimentar un sistema de control de calidad de estos medicamentos. El Servicio de Compra Pública ha establecido varios mecanismos para que la ciudadanía conozca en detalle la información sobre los medicamentos adquiridos por este proceso. Invitamos a los ciudadanos a que ingresen a la página cercop.gov.es porque están detallados todos los medicamentos que se han comprado, su registro sanitario, su precio, y un tema importante también para que todos podamos verlos, un comparativo entre el precio que ha comprado el Estado versus el precio que se vende en las farmacias privadas. Podemos ver que hay diferencias de más del 100, del 300, del 600%, lo que significa que la compra que hemos hecho como país, al haber hecho una compra agregada, sin duda genera beneficios para todos los ecuatorianos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Los proveedores que contribuyen en el combate a la corrupción en los procesos de contratación pública recibieron un reconocimiento. Hasta la fecha se han desarticulado dos bandas que buscaban atentar contra la transparencia de estos procesos. El Servicio Nacional de Contratación Pública realizó el primer reconocimiento a los proveedores que han contribuido en el combate a la corrupción en los procesos de contratación pública. Santiago Vázquez, director del CERCOV, destacó la cooperación por parte de los proveedores para fortalecer la transparencia en estos procesos. Nosotros como gobierno nacional seguimos en un conjunto de acciones concretas y efectivas de control, judicialización y encarcelamiento de las personas que pretenden atentar contra uno de los elementos más importantes para la seguridad nacional, como son las compras públicas. El manual de buenas prácticas de contratación pública se sigue cumpliendo en la medida que son los proveedores honestos que nos entregan la información necesaria para poder hacer las acciones de control en la compra pública. Hasta el momento se han desarticulado dos bandas con el trabajo coordinado del Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado. Es importante que la ciudadanía comprenda que por medio de entidades públicas como el CERCOV pongan en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estos hechos que atañen a la corrupción, que una vez que llegó la denuncia a la Fiscalía General del Estado, la misma inició una investigación. Esa investigación pasó a una etapa de instrucción fiscal donde se procesó a seis ciudadanos. Por su parte, Iván Ordóñez, uno de los proveedores condecorados, destacó la transparencia en los procesos de contratación pública. Las políticas que ha implementado el CERCOV y las políticas que ha implementado el gobierno como tal, ha permitido que proveedores como nosotros podamos estar inmersos dentro de las instituciones y podamos igual abastecerles con nuestros productores y servicios. Desde enero hasta julio, el CERCOV atendió más de 2.800 denuncias a través de los distintos canales que la institución ha dispuesto a la ciudadanía. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Por el delito de asociación ilícita conocido como el caso CERCOV, fueron condenados cinco de los seis implicados. Cuatro personas fueron sentenciadas a un año de prisión, una quinta a tres años, y otra persona fue absuelta de cargos. Una vez que se presentó la denuncia, el CERCOV hizo la presentación oficial ante Fiscalía durante dos ocasiones. Inmediatamente se activó la red de seguridad del Estado, hubo la participación del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, las unidades de inteligencia, y finalmente la Fiscalía a través del proceso, el debido proceso, pues lo judicializó y tenemos hoy día resultados concretos. Una vez que llegó la denuncia a la Fiscalía General del Estado, la misma inició una investigación. Esa investigación pasó a una etapa de instrucción fiscal, donde se procesó a seis ciudadanos. Uno de estos, pues, luego de 90 días de instrucción fiscal, la Fiscalía General del Estado consideró que no existían elementos de convicción suficientes como para llevarlo a un procesamiento a juicio. Emitió el respectivo dictamen absentivo. Cuatro de estos ciudadanos que formaban esta asociación ilícita se sometieron a un procedimiento especial. Esto es el procedimiento abreviado, que no es más que la negociación de una pena con Fiscalía, después de reconocer puntualmente su participación y responsabilidad en el hecho que Fiscalía impulsaba en contra de ellos. De igual manera, la sexta persona, quien optó por realizar o quien optó por defenderse en una audiencia oral pública y contradictoria en los tribunales de Pichincha, los tribunales penales de Pichincha, pues, como ya lo dijo el señor director, pues, a una sentencia condenatoria ratificando su culpabilidad por un tiempo de pena privativa de libertad de tres años. Nos vamos ahora al primer corte de esta emisión estelar de su noticiero Ciudadano, pero en breve, Ecuador y China mantendrán un encuentro para fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones. No se aleje, en instantes ampliaremos esta información. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas. En su Amazonía, o en sus experiencias únicas, su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Gracias por seguir en nuestra compañía. Se presentaron las ventajas de utilizar un software libre como mecanismo para alcanzar la soberanía tecnológica del país. En este marco, se entregó un equipo de cómputo con este tipo de software a Leslie Contreras, en reconocimiento a sus méritos académicos dentro del bachillerato intensivo. El ministro coordinador de conocimiento y talento humano, Andrés Arauz, presentó las ventajas de utilizar software libre como un mecanismo para alcanzar la soberanía tecnológica en el país y optimizar recursos. Esto nos ayuda a reducir enormemente la dependencia tecnológica y nos permite dar saltos cualitativos en lo que es política industrial sin necesariamente recorrer por largos trayectos que han tenido que ir a otros países u otras sociedades. Nos ha permitido ganar márgenes de soberanía y de independencia tecnológica. En este contexto, el ministro entregó una computadora con software libre a Leslie Contreras en reconocimiento a sus méritos académicos, al ser la estudiante mejor puntuada del programa de bachillerato intensivo que ofrece la oportunidad a jóvenes y adultos de culminar con sus estudios secundarios. Debemos aprovechar esta ocasión para continuar apoyando esfuerzos de superación, de continuo esfuerzo y trabajo e innovación y de manera conjunta también con Asiri Labs para que Leslie pueda también incursionar en la cultura del emprendimiento. Ante este gesto, Leslie Contreras manifestó. Todo esto me motiva aún más para seguir y llegar muy lejos y así alcanzar todos esos sueños que poco a poco se han ido realizando. A través del desarrollo del software libre, Ecuador avanza hacia la vanguardia y soberanía tecnológica. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Más de mil educadoras de los centros infantiles del Buen Vivir y del programa Creciendo con Nuestros Hijos recibieron capacitación previa a rendir el examen ENES y obtener su título de tecnología en desarrollo infantil. Esto forma parte de las estrategias del MIES para mejorar los servicios que velan por el óptimo crecimiento de los infantes. Mil doscientas cinco educadoras y educadores de los centros infantiles del Buen Vivir y de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos de la Zona 6 recibieron capacitación continua a través de la plataforma virtual del MIES para rendir el examen nacional de educación superior ENES y posteriormente ingresar a la universidad y obtener el título de tecnología en desarrollo infantil. Algo que nos deja un reto para seguir trabajando quizá con más ahínco, con más fuerza. Vi que era algo maravilloso porque el trabajo de nuestra parte de estar con el niño es la entrega, lo que usted siente dentro de la familia. Como parte de la estrategia que maneja el MIES para mejorar los servicios de los IBEB y CNH, se capacita continuamente al personal técnico que elabora en los mismos al 100% en temas como política pública, nutrición, desarrollo personal, entre otros. Lo que pretendemos es potenciar esas capacidades de los niños, ir cerrando las brechas de aquellos niños que por algunas condiciones no han podido tener espacios y lugares adecuados y personas que los cuiden. Con la profesionalización, el MIES busca que las y los educadores responsables del desarrollo integral de las niñas y niños que asisten a los IBEB y CNH fortalezcan sus competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales y socio-organizativas para un óptimo desarrollo de los infantes. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. A través del canciller Guillaume Long, Ecuador, felicitó al nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al brasileño Paulo Abrao. El canciller ecuatoriano Guillaume Long felicitó al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el brasileño Paulo Abrao, quien reemplaza al mexicano Emilio Álvarez. La misiva firmada por el canciller Guillaume Long también hace un llamado a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos y a revisar algunas desigualdades que persisten dentro del organismo. Una de las observaciones que hace Long es la localización de la sede de la CID, que en la actualidad está en los Estados Unidos, uno de los países que no es signatario de los convenios internacionales de la materia. Además, insiste en revisar el financiamiento de ciertas relatorías dentro del organismo, pues mientras hay fondos para la instancia referente a la libertad de expresión, otras áreas como los derechos económicos y sociales no han podido consolidarse. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Manaví es una de las provincias más seguras del país. Desde inicios del 2016 hasta lo que va del mes de agosto, se reflejó una reducción del 30% en siete delitos de mayor connotación y 15% en muertes violentas. Manaví es la segunda provincia más segura del país. De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, en esta zona se redujo un 30% en siete delitos de mayor connotación y 15% en muertes violentas. Esto en una comparativa con el año anterior, siendo una de las provincias más seguras del país, solo detrás de la subzona de Loja. No solamente hemos buscado cumplir con estos indicadores CMI o control de mando integral, sino que también en el tema de una segunda dimensión en productividad, desarticulación de bandas criminales, detención de personas que han impregido la ley, sea por delitos o por contravenciones. Entre los delitos que alcanzaron dicho decremento son robo a unidades económicas con el 32%, robo en ejes viales el 50%, robo a personas 44%, robo de motos 27%, robo a domicilios 13% y robo de vehículos 15%. Se han visto menos robos de los que antes se veían, ¿no? Por la seguridad mismo que brindó el gobierno. Realmente se ha visto a la policía más involucrada con la ciudadanía, más involucrada con las personas. Mutuamente se dan la mano actualmente ya. Parte fundamental de la seguridad que vive esta zona costera es el aporte realizado por el gobierno nacional. Ejemplo de ello son los 60 patrulleros que recibió Manaví para fortalecer su gestión operativa. La decisión de parte del gobierno para la ciudadanía y para la policía nacional le ayuda a que puedan compartir con la delincuencia. Las ciudades más afectadas por el terremoto reflejan las reducciones más importantes. Es así que Puerto Viejo alcanzó el 49.27% de decremento en todos los delitos. Pedernales el 39.61%, Bahía de Caraques el 9% y Manta el 20%. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ecuador y China mantendrán un encuentro para fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones. En esta reunión bilateral, Ecuador buscará introducir en mayor porcentaje los productos de exportación al gigante asiático. Ecuador y China fortalecerán sus relaciones comerciales en octubre próximo en el encuentro que mantendrán el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, y el embajador de China, Wang Yuli. Allí se pondrá énfasis en la comercialización de camarón y rosas, productos que ocupan un sitial importante en el mercado asiático. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior, la producción de camarón representa un importante porcentaje de la oferta exportable de Manaví. Nos da cuenta que sí es productivo para el exportador artesanal, que sí es rentable, que sí se puede hacer de esto una actividad productiva para nosotros. De acuerdo a ProEcuador, el uso de rosas en China se encuentra en crecimiento. El año pasado el país importó 5 millones de rosas y espera que este valor aumente en corto y mediano plazo. Los puntos principales de ingreso son Beijing y Shanghái. A estos dos puertos llegan alrededor del 80% del volumen de rosas que importa a China. Es generar trabajo para cientos de personas comprometidas con un producto extraordinario como son las rosas, como son las flores en general de acá de nuestro país, que traspasan fronteras, llevando como insignia el nombre de Ecuador como el país productor de la más alta calidad de rosas en el mundo. China ha invertido más de 13 millones de dólares en Ecuador y ha puesto como prioridad la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de un segundo corte, pero no se aleje al volver. ASIRI es el primer FabLab que busca fomentar la innovación de los jóvenes ecuatorianos. Ampliaremos esta información en unos instantes. Inicio de Espacio Promocional Ahora, escúchanos en FM Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Portobiesco 100.1 Loja 106.5 Una sola señal cubriendo todo el Ecuador Bienvenidos a Ciudadana FM Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar con nosotros. Es momento del segmento internacional. El próximo 29 de agosto, la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, presentará personalmente su defensa ante el Senado en la última fase del juicio. ¿Qué le puede costar el cargo? Mientras que en Francia, un tren en el que viajaban unas 200 personas aproximadamente se impactó contra un árbol caído. Los hechos ocurrieron en medio de una fuerte tormenta de granizo. Más noticias del mundo en el siguiente resumen. El próximo 29 de agosto, la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, presentará personalmente su defensa ante el Senado en la última fase del juicio, que le puede costar el cargo. La fecha de comparecencia fue definida durante una reunión del Senado brasileño y la Corte Suprema. La fase final del juicio iniciará el 25 de agosto, cuando el Senado comience a escuchar a los testigos que ha convocado de la parte acusadora y de la defensa. La etapa durará dos días. La presidenta tendrá media hora para presentar sus alegatos. El cuarto de máquinas del crucero Caribbean Fantasy se incendió en las costas de Puerto Rico, cerca de San Juan. Los 512 pasajeros y tripulantes fueron llevados a tierra, según informó el jefe de bomberos de Puerto Rico. Aunque no se registraron heridos, hubo personas con deshidratación y shock nervioso, que fueron trasladados de urgencia a hospitales. Una fuerte tormenta estaría detrás del accidente en Francia, que ha dejado decenas de heridos, entre ellos de gravedad, cuando un tren regional que cubría la línea entre Nimes y Montpellier, al sur del país, chocó contra un árbol que había caído a las vías del tren. Según los servicios de emergencia, uno de los afectados tuvo que ser evacuado en estado de emergencia absoluta. El tren en el que viajaban unas 200 personas impactó contra un árbol caído. Los hechos ocurrieron en medio de una tormenta de granizo. Pese al fuerte choque, el convoy no llegó a descarrilar. Al menos 33 civiles y 19 rebeldes han muerto en bombardeos aéreos y disparos de proyectiles en la ciudad siria de Alepo, en el marco de la lucha entre los opositores y el régimen. La mayoría de los civiles, en total 24, perecieron en los distritos de Al-Zahur y Al-Tarik Al-Baf, en el este de la ciudad y bajo el control de la oposición armada, donde también resultaron heridas decenas de personas. Y regresando a lo nacional, la primera fábrica para producir cables de fibra óptica en el país fue inaugurada por el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, quien estuvo acompañado del embajador de China, Wang Yulin, y autoridades del sector de telecomunicaciones y producción del país. La primera fábrica para producir cables de fibra óptica en el Ecuador fue inaugurada este martes en el Cantón Durán por el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Se trata de Latam Fiber Home, una fábrica que producirá 6.000 kilómetros de fibra óptica por mes y generará 150 empleos directos y 600 empleos indirectos. Estamos hablando que ya hay talento humano ecuatoriano trabajando en esta planta y hay otro que está listo para utilizar las potencialidades de la fibra óptica. Ecuador es una tierra de oportunidades, es una república de oportunidades. Lo hemos venido fortaleciendo en todos estos años y ahora este mismo Ecuador, que ahora es capaz de exportar energía eléctrica renovable, a partir del día de hoy también es capaz de exportar fibra óptica hecha en el Ecuador. Este es el resultado de un emprendimiento chino-ecuatoriano conformado por las empresas Fiber Home de China y Telconet de Ecuador. La producción de esta empresa no solamente va a satisfacer la necesidad del mercado interno de Ecuador, también va a exportar a América Latina, a otros países de América Latina. Estos cables al elaborarse con materiales ecuatorianos permitirán al país un ahorro de 15 millones de dólares anuales por sustitución de importaciones. Tomis Laptopic, presidente de Telconet, destacó que Ecuador podrá autoabastecerse de fibra óptica para atender la demanda existente. La fábrica de cable de fibra óptica tiene la más grande implantación en toda América Latina. Está conceptualizada para ser la más grande de toda la región. Ya ahora, con las primeras cinco líneas de producción que tenemos, esta fábrica podrá satisfacer toda la demanda del mercado ecuatoriano tres veces. Esta planta de producción fue construida durante tres años con una inversión inicial de 20 millones de dólares. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Asiri es el primer Fab Lab que busca fomentar la innovación de los jóvenes ecuatorianos, brindándoles condiciones óptimas y adecuadas. Asiri es el nombre del primer Fab Lab de Guayaquil que funciona en la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL. Este espacio de innovación fue visitado por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien recorrió cinco de los laboratorios equipados con tecnología de punta, así como varios de los prototipos creados. Con los chicos de este Fab Lab habíamos conversado creo que hace año y medio justamente sobre esto y me llena de entusiasmo ver que ahora es una realidad y que cuando le pregunto qué sigue, porque no hay que quedarse hasta aquí nomás, me dicen, bueno, ahora vamos por el Fab Lab industrial. A este Fab Lab pueden acudir estudiantes y público en general para acceder a los cursos de capacitación, así como utilizar sus equipos tecnológicos que les ayudarán a hacer realidad sus ideas y emprendimientos. Llegamos al final de la transmisión de esta tercera emisión del Noticiero Ciudadano en este miércoles 17 de agosto. El día de mañana tendremos otra cita a las 19 horas en punto. Quédense con nosotros aquí en Tele Ciudadana con Rodando Ecuador, con Cristian Norris, algo más de lo mejor de la producción nacional con ustedes. Gracias.